Sí, un saludo para ti, espero estés teniendo un buen día, yo estoy teniendo un día fenomenal. Bienvenido a este canal Meteorología desde Cuba, donde comentamos y hablamos acerca de todos los fenómenos meteorológicos peligrosos que afectan a la región, a Cuba y al mundo. Pues bien, hoy quería platicarles un poco sobre una frase muy común que se emplea en los medios televisivos y radiales y que en ocasiones no se interpretan adecuadamente. Y es que hemos escuchado hablar a muchos especialistas, entre los cuales me incluyo yo, que casi siempre traen a volación la frase de condiciones típicas para la época del año o la ocurrencia de fenómenos típicos para la época del año. Y es que esta frase puede llegar a ser engañosa, pues el hecho de que un fenómeno o que las condiciones sean típicas para la época del año, por ejemplo, los huracanes son típicos en la temporada ciclónica, los frentes son típicos en la temporada invernal. El hecho de que estos fenómenos sean típicos para esa época del año no implica el hecho de que no sean fenómenos peligrosos. Hago esta colación producto de que han ocurrido numerosas tormentas locales severas en las últimas jornadas y en ocasiones al explicar estos fenómenos relacionamos la frase de que son fenómenos típicos para esta época del año. Y es que esto es cierto, son fenómenos típicos para el verano, pero esto no implica de que no sean fenómenos peligrosos. Son fenómenos peligrosos, son fenómenos muy peligrosos, tanto así que pueden causar pérdida de vidas humanas, pérdida de materiales. Y es que, por ejemplo, la mayor cantidad de víctimas humanas aquí en Cuba por fenómenos hidrometeorológicos está relacionada con la ocurrencia de descargas eléctricas. Estas descargas eléctricas se relacionan directamente con las fuertes celdas convectivas que originan fuertes descargas eléctricas sobre el territorio nacional. La gran mayoría de las descargas eléctricas en Cuba ocurren en el verano al finalizar la tarde, cuando las fuertes corrientes convectivas llegan a niveles altos de la tropósfera. La diferencia del potencial eléctrico entre el suelo y las nubes generan estas poderosas descargas eléctricas que generan las pérdidas de vidas humanas aquí en nuestro archipiélago. Por ejemplo, estas descargas eléctricas son generadas por las tormentas que ocurren al finalizar la tarde y estas tormentas, a su vez, en esta época del año, es típico que sean originadas por flujo húmedo en niveles bajos de la tropósfera, sea del sudeste al sur, al paso de las ondas tropicales que incrementan los valores de humedad en estas capas bajas de la tropósfera. También son incentivadas por el acercamiento y la derivación próxima al territorio nacional de las bajas frías o bajas de altura. Estas se generan a alturas entre los 10 y los 12 kilómetros, inestabilizando el área con fuertes corrientes del suroeste que generan inestabilidad sobre el área geográfica, generándose esta fuerte actividad convectiva que en ocasiones trae la ocurrencia de tormentas locales severas. Ahora bien, te preguntarás si, hoy por hoy, en el Centro Nacional de Pronóstico del Tiempo, somos capaces de pronosticar la ocurrencia de una TLS, tormenta local severa, por sus siglas en español. Pues bien, hoy por hoy, no somos capaces de realizarlo. O sea, podemos saber cuáles celdas cumplen las condiciones para poder generar una tormenta local severa y cuáles no. Pero, saber de estas celdas, que tienen las condiciones favorables para generarlas, cuál de ellas es la que va a desatar una tormenta local severa, tanto por caída de granizo, la ocurrencia de un tornado, o simplemente vientos lineales fuertes, hoy por hoy no es posible. Lo que sí se sabe, es que las tormentas locales severas, siempre están vinculadas a una fuerte celda convectiva. Las celdas, sabemos dónde se forman, pero no cuál de ellas va a generar una tormenta local severa. Ocurre como con los ciclones tropicales. Sabemos qué condiciones lo generan, pero resulta que no siempre que están las condiciones, se generan estos sistemas tropicales. Aún hay mucho que estudiar y aprender sobre estos impresionantes fenómenos que ocurren al atardecer aquí en el Caribe. Pues bien, espero esto te haya resultado interesante, hayas aprendido un poco más sobre la meteorología. Si es así, ayúdame con un like, comparte el video, suscríbete al canal. Y sin más, yo soy Ariel Maturel Salina, aquí en Meteorología desde Cuba siempre, tras la pista del desastre.